La vi salir de su casa Iba con rumbo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere Y la quiero Uno de la sociedad Me la quitó con dinero Pero no podrá comprar Su amor porque yo lo tengo Llegó vestida la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena De su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Se que jamás volverá Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor En nuestra historia pasada Y si con otro se fue Se fue por interesada Llegó vestida la iglesia Como una flor de limón Pero en el pecho llevaba La pena de su traición La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón La pena de su traición La pena de su traición La pena de su traición La pena de su traición